En una reunión programada por las directivas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Samaniego se realizó el proceso de ascenso a 10 unidades. Mediante resolución se acreditó como miembros activos, otorgando el título de bomberos y un ascenso a cabo. El comandante Osvaldo Bastidas nos explica cómo se ha realizado el proceso para dicho ascenso. Darle a conocer a la comunidad que el día de hoy se hizo el ascenso a 10 bomberos de nuestra institución, que ya tenían los cursos, el tiempo de voluntariado y se procedió a hacer las resoluciones de ascenso y es así que se llevó a feliz término la noche del día de hoy. Uno de los objetivos de la comandancia va a ser la profesionalización y es así que nos tocó hacer los respectivos consultas para poder hacer el ascenso a los compañeros que el día de hoy se hicieron. Bien, sí quiero recalcar que ellos ya venían prestando el servicio hace muchos años, ya lo habían hecho como bomberos, pero tocaba hacer el conducto regular que era expedir la resolución y es así que se hizo ya con el Consejo de Oficiales y lógicamente con la consulta a la Delegación Departamental de Bomberos. Tuvimos la unidad de Andrés Chamorro, es un compañero bombero, maquinista, que presentó todos sus cursos y es así que el Consejo de Oficiales aceptó, revisó y aceptó la hoja de vida y con los cursos respectivos el día de hoy se hizo el ascenso a cabo al compañero Andrés Chamorro. Tenemos tres unidades que están como aspirantes, dos señoritas y un joven, igual ellos tendrán que hacer su proceso para de aquí a años futuros poder hacer el ascenso. Lo que sí tienen que hacer son los cursos que manda la Dirección Nacional de Bomberos. Cordial saludo, mi nombre es Irlanda Rosas, manejo el área psicosocial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de aquí del municipio de Zamaniego. Desde hace más de seis años vengo haciendo parte del Cuerpo de Bomberos como aspirante y hoy es gratificante saber que pasamos ya de ser aspirante a ser bomberos. Seguir reafirmando el compromiso con la comunidad samaniguense, seguir reafirmando el compromiso tanto con hombres, mujeres, niños que han sufrido diferentes hechos victimizantes en este municipio de Zamaniego. Si bien, ustedes saben que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios está al servicio de la comunidad y seguimos reafirmando con las capacitaciones que nosotros como bomberos tenemos constantemente. Hoy, a pesar de que hemos sido aspirantes y hoy ya somos bomberos, ya hemos tenido un recorrido de capacitaciones en las cuales, por mi parte, preso los primeros auxilios psicológicos cuando se presentan eventos en el cual lo que se quiere es generar una estabilidad emocional a la persona que está pasando por este trauma que vivió. Si bien recibimos con mucha gratitud, con mucho amor, con mucha disciplina, abnegación y disciplina y respeto por la institución para seguir brindando a nuestra comunidad samanigense los mejores servicios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Zamaniego. Cada día somos más mujeres. Hace un par de meses se incorporó otra unidad. Hoy en día, nuevamente este mes, otra unidad. Somos solamente cuatro mujeres, pero invitamos a más mujeres para que se unan a esta institución. Que si bien, al ser cuatro mujeres, pues somos como las damas del fuego, pero queremos invitar a más mujeres para que sigan y sigan siendo estas guerreras, para que se unan al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zamaniego y se unan a ser estas damas de fuego que somos aquí nosotras las mujeres en el municipio de Zamaniego.